Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! A medida que Estados Unidos se prepara para el juicio por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, los fiscales se enfrentan a la paradoja diplomática de presentar pruebas que demuestren que su gobierno mantuvo relaciones amistosas con un dirigente que sabía que era corrupto. Hernández, a menudo conocido por sus iniciales HOP, mantuvo fuertes lazos con Estados Unidos durante una gran parte de sus dos mandatos. Buscan como dilatar el proceso, pero también por el derecho de petición, ellos quieren conocer posiblemente de la capacidad que tengan los 12 que se van a nombrar para el jurado, lo extraño es que el juez no ha nombrado a los 12 que van a componer el jurado y a ellos están solicitando hacerle una cantidad de preguntas para ir midiendo la capacidad, el profesionalismo, la forma de interpretar. Bueno, es un abanico de preguntas que todo apoderado profesional tiene el derecho de hacérsela a cualquier que va a tomar una decisión tan fuerte como la es del caso de Juan Orlando Hernández. O sea, que este es un derecho. Mire, es un derecho y yo digo, pues, es dilatar el proceso, porque el juez Castel ya está muy claro, está seguro de que el juicio no va a pasar de este mes. Entonces, póngale que le dé la oportunidad y le diga voy a prorrogar el juicio tres o cuatro días, pero el juicio estoy casi seguro que se desarrolla este mes y la pretensión de ellos es querer dilatar con una cantidad, un abanico de preguntas, 80 días, 180 días, como lo habían pretendido, creo que es totalmente imposible. El juicio de Hernández marca la culminación de una amplia y ambiciosa investigación estadounidense sobre crimen organizado que expone las complejidades diplomáticas de abrir casos contra altos funcionarios, especialmente cuando son aliados ostensibles de Estados Unidos. El inicio del juicio está previsto para el 12 de febrero, aunque hasta la fecha el juez no se ha pronunciado sobre la petición de su nuevo abogado para retrasar más el juicio durante gran parte de sus dos mandatos presidenciales en Honduras. Al principio, la relación se construyó alrededor de temáticas como el crimen y la seguridad, incluyendo iniciativas anticorrupción, reformas policiales y extradiciones de sospechosos por narcotráfico de alta prioridad. Estamos viendo que a la hora, a la hora, todo el mundo quiere salvar su pellejo. Aquí vemos que nadie se va a sacrificar por nadie. Lo mismo le pasó a Tony Hernández, que la Fiscalía le ofreció testificar en contra de Juan Hernández, pero él no quiso, se rehusó, y ahora vemos que tiene una condena extremadamente larguísima. Eso ya se sabía, así como también por el mismo camino que va a agarrar lo que es el Tigre Bonilla, que realmente van a negociar con la Fiscalía para evitar ser condenada a una sentencia larga, y que ya de unos 10, 15 años, que es la pena mínima que él le puede dar por haber colaborado con la Fiscalía, van a volver deportados a Honduras, pero van a volver con su familia, a morir junto a su familia, y no van a morir solo allá en un encarcelado 24-7. Es que la verdad que a estos niveles de esta situación, licenciado, cada quien salva su pellejo, sin importancia, son hermanos, primos. Por eso vemos que hasta hermanos e hijos han traicionado a sus propios padres o hermanos, familia, por querer salvar su pellejo. También recordemos, mire, cuando la Fiscalía, cuando el imputado o el acusado colabora con la Fiscalía, aquí ve que realmente a este señor Alvarado, a Hernández Alvarado, le quitaron de tres cargos, le quitaron dos. Se fija cómo la Fiscalía le ayuda a la persona que sí colabora. Es lo mismo que le podría ayudar a Juan Orlando Hernández, pero él, como no quiere negociar, se va a ir a juicio, lo va a terminar perdiendo y va a tener una sentencia igual o más grande que la del Chapo Bumán. Completamente, recuerde que cada persona tiene su familia, hijos, que realmente tienen que velar por ellos. Y yo veo que lo que está haciendo, no importa si es primo o hermano de Juan Orlando Hernández, lo que quiere es salvar su pellejo y volver con su familia, sin importar que, aunque se hunda Juan Orlando Hernández, pero él lo que quiere es estar bien junto a su familia. El juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico, fue retrasado una semana hasta el 12 de febrero y el juez encargado concedió al exmandatario un nuevo abogado, como él lo había pedido. El juicio contra Hernández, conocido como Huff, será conjurado en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, el cual se perfila complicado. Independientemente de que la fecha del juicio se posponga una vez más, el resultado será el mismo, ya que considera que las pruebas que ha presentado la Fiscalía en contra de Juan Orlando Hernández son contundentes. El nuevo defensor público, Renato Stadvil, quien se integró el 18 de enero al equipo de representación legal del expresidente, pidió al juez Kevin Cástel una nueva prórroga de juicio entre 90 y 180 días para poder analizar todo el material de pruebas que la Fiscalía tiene preparadas contra Hernández. Por otro lado, Juan Carlos El Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, quien será juzgado en simultáneo en la misma corte, también presiona y podría declarar en contra de Juan Orlando Hernández. Ante ese escenario que no sería nada alentador para los intereses del expresidente, los abogados han pedido también que se separe el juicio, pero hasta ahora no ha habido ningún cambio al respecto. Y por si fuera poco, un nuevo problema surgió. El coacusado Mauricio Hernández Pineda, exoficial de la Policía Hondureña, no dirá juicio ya que se declaró culpable el pasado viernes por la acusación de narcotráfico y a cambio la Fiscalía le quitó dos cargos, evitando así una larga condena. Aunque no se confirmó si llegó a un acuerdo de cooperación, lo que podría afectar gravemente a los intereses de Juan Orlando Hernández, si se informó desde la Corte de Nueva York que el exoficial Hernández Pineda será condenado el próximo 2 de mayo de 2024, a las 10 de la mañana. Pero mientras el gobierno de Hernández ayudaba a Estados Unidos en su lucha contra el crimen organizado en Honduras, autoridades estadounidenses construían un caso en el que Hernández, junto a sus hermanos y otras personas, realizaban un complot para traficar cocaína. Esto forma parte del gran enigma de Hope, cooperar en asuntos que eran importantes para Estados Unidos y que finalmente contribuyeron directamente a su propia caída. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrentará a la justicia de Estados Unidos el próximo 12 de febrero en un juicio inédito por acusaciones de narcotráfico. Muchos avizoran que Hernández Alvarado podría ser sentenciado a una condena parecida a la que purga su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, a quien el juez Kevin Castle del Distrito Sur de Nueva York le sentenció en 2021 a una cadena perpetua a más 30 años de prisión. Tony que jugó un papel preponderante en las actividades del narcotráfico. Mientras su hermano fue presidente del Congreso Nacional y Mandatario de la República en dos ocasiones, pasará el resto de su vida en el infierno de Victorville una prisión ubicada en la periférica de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. El mismo destino de su hermano menor es el que podría acarrear el expresidente Hernández a no ser que la estrategia del equipo de defensa saque un as bajo la manga y en el mejor de los casos, para el exgobernante, salga libre o se le dicte una corta condena. Escenarios inimaginables debido al historial de capos hondureños sentenciados por el tráfico de drogas en la corte del Distrito Sur de Nueva York. La amenaza del Tigre y la declaración de culpabilidad de Hernández Pineda serían una daga envenenada y de doble filo para Juan Orlando, ya que estos dos personajes, según las pruebas de la Fiscalía, tuvieron una estrecha relación con él en la protección de cargamentos y trasiego de drogas, lo que significaría el fin para quien un día fue el hombre más poderoso de Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.